Música 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 Y andando por Paseo Cayala me encontré con esta peculiaridad, The Dumblings. Vamos a ver qué es eso, me da curiosidad saber qué es lo que venden ahí. Música Me acaba de dar curiosidad, estaba pasando por acá y de repente vi The Dumblings, pero quería saber de qué se trata eso, me dio curiosidad por saber de qué era la idea y así poder comer acá. Pues The Dumblings es una nueva propuesta de comida rápida, única e innovadora, en donde pues estamos ofreciendo dumplings que son pasta fina rellena de rellenos de distintos sabores, tanto salados como dulces y estos rellenos son gourmet. Se ve bastante delicioso, ¿cuál me recomiendas para poder pedirlo de inmediato? Recomiendo el lomito hindú y le recomiendo que lo prueben con la salsa curry rojo y le juro que le va a encantar. ¿Qué les parece si vamos a pedirlo entonces? Buenas tardes, te moleste por favor con un dumpling de lomito hindú. Buenas tardes, te moleste por favor con un dumpling de lomito hindú. Gracias. Muy buenísimo, la verdad se lo recomiendo un montón. Esto es algo verdaderamente innovador aquí en Guatemala, es la primera vez que un restaurante tiene un menú como este tipo, ¿qué les parece si nos damos una vueltecita para que nos expliques cómo se prepara? ¿Se explica un poquito de cuál es el primer paso? Pues el primer paso, el cliente escoge el dumpling que desea consumir, pueden haber tres opciones, tanto al vapor, al horno o bien frito. Nosotros les vamos a dar la opción en esta oportunidad de que los consuman fritos, que la verdad en mi gusto son los más ricos. Este, la primera, el primer paso que tenemos es pues, obviamente sacan del congelador el dumpling que ya viene preparado. ¿Todos los dumplings ya vienen rellenos o se los rellenan acá? No, todos los dumplings ya vienen preparados y vienen congelados de la planta de donde los producimos con los mejores estándares de calidad. Este, pues los sacamos según la elección del cliente y los pasamos luego a la freidora o bien al horno o a la vaporera en donde se realizará. En esta oportunidad, como ya les había comentado, van a ser fritos, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo se fría? Pues la verdad es por poco tiempo, son dos minutos máximo lo que se fría. La pasta ya viene precocida, es una pasta al huevo. La verdad es que es una pasta deliciosísima y ya no se diga nada del relleno que también es muy, muy bueno. Después de fritos vamos al siguiente paso, ¿cuál sería? El siguiente paso pues ya es la colocación del dumpling en la caja de presentación, ya sea para comer aquí o para llevar. Si es para llevar, pues son esas cajitas que están preciosas que mandamos a hacer especial para todos los dumplings y luego pues ya se pasan a servir. Después de haber disfrutado de estos deliciosos, innovadores e únicos dumplings, los invito a que nos visten aquí en Paseo Callalá. Mientras tanto yo me los seguiré disfrutando. ¡Gracias!